Las relocalizaciones ya son efectivas. Este martes se supone que tenían que empezar a relocalizar, pero los van a empezar a relocalizar el día miércoles a jueves. Las personas que se van son personas que aceptan y decidieron las condiciones que la Secretaría les está imponiendo. En definitiva, a ellos quizás les conviene a muchos sí, de los que se están yendo, porque los que se van son personas que desde un principio creyeron en la Secretaría, creen en la escritura, creen en la forma de pago y bueno, y está bien. Nosotros no estamos en contra de que se vayan las familias. Lo único que pedimos es que las familias que se van puedan pelear un poco más en el tema de la escrituración. Hay cosas que sacaron que eran terribles, pero hay cosas que no sacaron que siguen siendo terribles. Hay muchos vecinos que se están quedando afuera de este tema. Hay muchos vecinos de los que se están quedando, que son 150 vecinos. ¿Qué va a pasar con estos vecinos de los 150? ¿Qué va a pasar con los vecinos que se están quedando afuera de este tema de la relocalización de YPF? ¿Qué va a pasar? Los van a atropellar a todos esos vecinos. Se van a quedar sin vivienda. ¿Qué va a pasar? Ellos argumentan que no podemos seguir viviendo debajo de la automista. La realidad es que hace dos, aproximadamente dos años, hay cuatro familias en Containera que siguen resistiendo. Y es al fondo de la villa, donde no hay nada. Y dos años se están resistiendo. Nosotros estamos en el centro de la villa, que si el día de mañana nos cortan la luz, el agua, creo que nuestros vecinos van a ser piadosos y nos van a pasar la luz y el agua. O cuando vinieron y se tomaron las tierras y empezaron a hacer la conexión de agua y luz, no necesitaban que la secretaría venga y les conecte. Y obviamente se juntaron los vecinos y fueron a buscar luz y agua. Así que eso no nos tiene que molestar ni preocuparnos cuando venga la secretaría y te diga no, pero si no te vas te van a cortar la luz, te vamos a cortar el agua, te vamos a tapar la grana. Yo puse mi ruido, yo puse mi agua, yo puse mi grana y lo voy a volver a instalar. Ese es el miedo ahora que están transmitiendo de la secretaría. Ustedes cuando van a mirarlo, ahora lo mirarán, hermoso, lindo, bien pintadito, todo. Pero ya van a pasar acá seis meses, un año, cuando cae la lluvia, todo se va a la mierda. Y les digo, va a ser intuptable. Sé que muchos tienen hijos, o sea que los hijos siempre conectean, juegan dentro de la casa. Por ahí un choque y con el duro, se va a pasar al otro lado. El que se va a mudar allá va a empezar a pagar de golpe un montón de cosas. O sea, ahora si mañana, el día miércoles, se mueve alguien, no va a pagar los servicios, porque todavía faltan las instalaciones. Pero el día que tenga que pagar los servicios, va a tener que pagar la cuota de la vivienda, el agua, la luz, el ABL y el consorcio. Son cinco cosas que vas a tener que pagar de golpe. Y los servicios, no hay tarifa especial, ni cuota, ni servicio especial, no hay. La última de todos los vecinos que digan, yo no me voy. Yo voy a ser una de las vecinas, porque no me voy a ir de este lugar bajo autopista. No les voy a dar el lugar a este gobierno. No les voy a entregar esta vivienda. Mi casa no la voy a entregar a nadie. Por más que me vengan a decir, de salvo por tosos, de salvo administrativo, yo no se lo voy a dar a nadie. Porque es mi casa, porque yo la luché, yo la certifique, yo la hice para mis hijos. La voy a luchar.